Hoy, el 8 de septiembre, es el Día Internacional de la Alcabetización. En 1965, la UNESCO designó esta fecha para resaltar la importancia de la lectura y la escritura en la vida contemporánea. Durante décadas, se concedía a la alcabetización como una destreza mecánica que implicaba dibujar letras, asignar sonidos, juntar vocales con consonantes, formar sílabas y hacer palabras. Pero sabemos que es mucho más compleja la alfabetización. Sabemos que implica apropiarse entre discursos de usos pertinentes de la lectura y la escritura para distintos contextos comunicativos. Varios investigadores sobre el tema han buscado armar una definición que refleja mejor esta complejidad. Y para ello, ser alfabetizado significa usar la lectura y la escritura para participar en eventos culturales, socialmente valorados, para leer y escribir, para estar en serie, mantener relaciones sociales y para expresar y representarse en el mundo. Esta conceptualización nos aleja de las definiciones estrechas y nos centra más bien en lo que se hace con la lectura y la escritura y en los propósitos de las personas al leer y escribir. También resalta la importancia de los contextos donde los eventos de tramos ocurren. La lectura y la escritura, como práctica situada, se construyen de acuerdo a su institucionalidad, su uso, sus competiciones y su inserción en distintas conversaciones sociales. Es decir, no existe ni la lectura ni la escritura, sino las lecturas y las escrituras. Gracias. 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 Gracias.